La sirena está sonando Al menos 22 centros educativos participaron en el simulacro simultáneo de desastre, evacuación y reacción a un terremoto de gran magnitud en la regional 13 que comprende las provincias de Montecristi y de Javón. De la regional se eligieron 22 centros educativos para este simulacro donde todos los centros acataron este llamado a nivel nacional de cómo responder ante cualquier eventualidad que se presente estando los niños en los centros educativos. La escuela se ha comportado de manera exitosa en lo que es este simulacro y ha entendido lo que es en realidad cómo actuar en una situación de desastre y mitigación. Así que felicitamos al cuerpo docente de este centro educativo porque han hecho un trabajo excelente tanto con los niños como con la familia. Los alumnos realizaron este simulacro como si ya estuvieran experimentados, como si se estuviera viviendo realmente la realidad para cuando se presente, rogarle a Dios que no se presente, pero si se presentan ya los alumnos, los estudiantes, a nivel nacional y toda la población en sentido general, vamos a estar preparados para dar una respuesta de inmediato en caso de que se presente esta situación y tratar de evitar lo menos posible, los daños posibles que ocurran en el país. Podemos decir que nuestro centro educativo está preparado para cualquier evento que se presente. El tiempo que se tomó fue 1 minuto 30 segundos. Tuvimos también la participación de un niño que tuvo una fractura en el grado de preprimario y allá con el kit preparado que también tenemos en la dirección, fueron rápidamente y le dieron los primeros auxilios. Las autoridades educativas garantizaron que estas pruebas no se limitarán solo a este simulacro, sino que cada mes contemplarán estas prácticas en su calendario. Desde Montecristi, Rosa Iris, Mercado. ¡Suscríbete al canal!